Hacer un montaje parecido, ni siquiera igual, parecido en el interior, se tiene que movilizar una cantidad de gente. Tenés que ir a algún lugar del interior donde tenga un espacio físico adecuado, donde tenga buena cobertura para todo lo que tenga que ver con internet. Hay una serie de cuestiones que tenemos que asegurarnos porque las sesiones son públicas. Pero fue una buena experiencia, la verdad que lo de Goya fue una buena experiencia, en una semana también muy particular para los goyanos, por la fiesta del Surubí, pero que además de eso, además de la sesión de diputados el día de miércoles 4 de mayo, la presencia de todo el Poder Ejecutivo Provincial, el gobernador con su gabinete ampliado, dio un marco muy especial. Claro, seguro, el traslado a Goya. ¿Y la relación que tenés vos siendo goyano con el nuevo intendente? Muy buena, con Mariano muy buena. Es buena. Muy buena, muy buena. ¿Cómo está haciendo? Podríamos formando parte del equipo hace mucho tiempo. Claro, pero la gestión de Mariano, que parece un hombre más joven que Osela, por ejemplo, ¿es más ágil? ¿Cambió Goya? Cada uno, digamos, con su propia impronta. Es difícil hacer comparaciones de las personas. La gestión... No de la gestión. Sí, no, la gestión viene dando respuesta muy interesante. Es también, digamos, honesto reconocer que la gestión de Ignacio terminó con una ponderación muy alta de la sociedad goyana. Este equipo que entró con Mariano y con Pedro, con algunos funcionarios que ya venían de la gestión de Osela, otros que se incorporaron por recambio que se operó, le dio una dinámica muy particular. Y la primera, digamos, muestra de esta nueva versión de esta gestión de ECO en Goya, tiene que ver con la fiesta del surubis. La verdad que trabajó mucho tanto el intendente como el vice, la gente de la Comupe, y ha sido sin duda esta 45 edición por lejos la mejor de todas. Mirá vos, después de dos años, ¿no? Pero, ¿por qué crees que por lejos es la mejor de todas? Por todo lo que se dio en el contexto alrededor, por la presencia de... Había mucha expectativa en general por la fiesta del surubis, es cierto. Vos recién decías, hace dos años que no... Que no se hacía. ...no podíamos contar con este evento. Es una oportunidad que los goyanos siempre tratamos de mostrar todo lo que se hace en Goya. Es una oportunidad a través de un evento deportivo, que pesca con devolución, pero también turístico, donde se trabajó mucho con todo lo que tenga que ver con la movilidad económica de los goyanos. Por eso, yo no me animo a hacer una ponderación exacta de cuánto pudo haber ingresado el recurso durante la fiesta del surubis. Pero el domingo, después que terminó el concurso, hablábamos con Pedro, el vice intendente de Goya, que en una estimación rápida, yo te diría que ese fin de... Mejor dicho, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo que terminó el concurso, yo creo que en Goya habrá ingresado no menos de 700 millones de pesos. Y quizá me quedo corto. Pero qué bueno, ¿no? Con lo cual, a nosotros, luego ya no nos tiene que invitar, no digo a repetir varias fiestas del surubis en el año, pero sí buscar otro evento que dinamicen la economía. No, y aparte, cuando las cosas se hacen bien, estos son los resultados también, ¿viste? Cuando vos invertís, hacés las cosas bien y pones esto, es mucha plata. A mí me tocó, el domingo, a la mañana, salir a hacer algunas compras para el almuerzo, y al lugar donde fui, la pregunta al dueño del comercio es, ¿cómo te fuiste en estos días? Y la respuesta de todo el mundo fue algo excepcional. Quintuplicaron, quintuplicaron sus ingresos en términos comparativos con días antes de la fiesta, y esto, por supuesto, que hace muy bien. Pero lo mejor de todo es que los que nos visitaron, tanto para participar en el concurso, que fueron muchísimos, de los mil doscientos y pico de equipos que estaban en encripto, solamente no alcanzaron a 300 los equipos goyanos. Todos los demás son equipos de afuera, de gente de afuera de la ciudad, de fuera de la provincia y otros, incluso de fuera del país, y hubo muchos uruguayos pescando, además de brasileros. Mira qué interesante, mira qué interesante. Y también yo le decía, tanto a Mariano como a Pedro, intendente y vice de Goya, que este tipo de eventos nos tiene que interpelar a los goyanos. Claro. ¿Por qué somos bastante reacios a juntarnos en objetivos, tras objetivos comunes, salvo en la fiesta del Surbí, que es la que de alguna manera atraviesa, digamos, de manera transversal, y ahí estamos todos con la misma... Bueno, pero hay un punto común. Sí, sí, pero digo, si nos podemos poner en modo surubí una vez al año, ¿por qué no nos podemos poner en modo Goya en otras? Claro, claro. Pero bueno, es un desafío que tenemos que superar. Y hablando siempre de la pesca o de esta fiesta, ¿cuál es el aspecto a apuntalar para la edición 2023? El gran problema que vos tenés cuando termina un evento de esta naturaleza es cómo superas el año próximo. Claro. Entonces, a partir de ahora es, ¿qué más debemos hacer para que cada vez que tengamos este tipo de actividades o de eventos mayor, de esta fiesta mayor, que es la del Surbí, podamos plantear cosas nuevas, para que el que viene siempre no encuentre, digamos, que perdió por allí entusiasmo. Pero bueno, hay que trabajar en esto. Los números musicales que tuvieron las cuatro noches, miércoles, jueves, viernes, sábado, y cinco noches, fueron realmente fantásticas. Fantásticos, qué bueno, qué lindo. La noche del sábado, que era ya la noche del concurso de pesca, mientras los pescadores estaban en el río, en el predio Costa Surubí, había no menos de 40.000 personas. Pero no menos de 40.000 personas. Qué locura. En un predio de 7 hectáreas. ¿No tenemos brote de COVID en Goya hasta ahora? No, no, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que presidís, de tu legislatura. ¿Hay algo de la caza deportiva que vos propones prohibir hasta que se recupere el ecosistema? Eso nosotros lo planteamos, felizmente, bueno, los incendios terminaron. Sí. Felizmente la naturaleza está dando una respuesta... Increíble. ...excepcional. Sí, sí. La pastura de nuestros campos de vuelta verde parece, la verdad, que ayuda, que nos hemos tenido helada hasta ahora, con lo cual el pasto se sigue creciendo. Y nosotros lo que decíamos es, en una primera etapa tratemos de que, como los animales perdieron la posibilidad de poder seguir viviendo en su ámbito natural, se trasladaron a otros lugares vecinos, con lo cual, digamos, eso facilitaba la caza furtiva. Entonces nosotros planteamos esto, lo hablábamos incluso con las autoridades del propio Ministerio de Turismo, que tiene a cargo la Dirección de Recursos Naturales, y bueno, un poco se ordenó eso, sin necesidad de que salga una ley, pero se ordenó bastante. Se ordenó, se prohibió, pero no todo esto. Es cierto, es impresionante cómo se ha recuperado esto. Y bueno, y los temas candentes, Perucho, que tienen que ver con la paridad de género, con... Eso es algo importante en materia de protocolo de actuación policial para violencia de género. Nosotros en el tema de paridad, que vos me decías recién, nosotros ya hemos sancionado por unanimidad en diputados, ahora está esperando la mega sanción del Senado. Hemos aprobado también por unanimidad el voto joven, tiene el medio de sanción, todavía no se materializó. Yo creo, en función de lo que converso con los senadores... ¿Que se va a dar o no? Yo sí, yo, digamos, por lo menos me dicen que están los números para poder aprobar. Aprobar. Creo yo que, me parece, de acuerdo a lo que conversé con ellos, que la agenda va a ser primero paridad, y después en una segunda etapa... Va a ser voto. Voto joven. Con lo cual, digamos, esperamos que en el 2023, para las elecciones de medio tiempo, provinciales y municipales, ya tengamos, digamos, esas dos herramientas que son sumamente importantes para dar un paso adelante en términos de participación de la mujer en la vida política de la institución. Y lo de la policía, por ejemplo, porque en el tema de las violencias y en todo lo que incluye paridad y todo lo que incluye el tema mujer, vemos como una especie de todavía falta de preparación dentro de la policía, de la propia justicia. Vemos como un divorcio entre la policía. Falta en la sociedad. La cuestión de paridad, la cuestión de no violencia de género, tiene que ver con una sociedad que va transformándose. Porque en definitiva... Pero no bajan los casos, Perucho. Claro, no, no, pero lo que pasa es que no solamente esto tiene que estar instalado en las instituciones públicas, en la vida cotidiana, dentro de nuestra propia casa, enseñándole a los más jóvenes a respetar, enseñando que la violencia no es el camino para resolver ninguna cuestión. Porque este marco de violencia que, en el caso de género que vos planteás, son quizás lo que habitualmente salen más a la luz. Pero después tenemos violencia en el tránsito, violencia en las escuelas, violencia entre los chicos. Yo por ahí leo azorado de chicos o chicas que se pelean en la escuela, en batalla campal. Y que vos decís, bueno, antes no ocurría y no, antes no, evidentemente. Hay una valoración que yo hago de tipo personal. Hay una devaluación del sentido de autoridad. Y además tenemos, obviamente, una sociedad muy crispada en función de una realidad que estamos viviendo en el país, que es desesperante. Desesperante. Vos figuraste que, jefe de familia, perdiste tu trabajo, o tenés un trabajo con los salarios que se pagan en la Argentina, y cuando te empiezan a llegar las obligaciones para cumplir, ¿no? Pagar la luz, pagar el alquiler de tu casa. Bueno, por supuesto que esa familia vive un clima de mucho nerviosismo, y en algunos casos se expresa en su vida cotidiana. En el trabajo, en el tránsito, repito, en la escuela, donde todo parece que está llamado a cuestionarse. Pero entonces, digamos, obviamente que el Estado tiene que empezar por su propia formación. Por eso tenemos la ley Micaela, ¿no? Que está vigente, que nosotros el año pasado en la Cámara de Diputados, en un convenio que firmamos desde la presidencia de la Cámara con AMJA, con la Asociación de Mujeres de Juezas de Argentina, desarrollamos durante todo el año pasado charlas con todo nuestro personal de la Cámara respecto de cada una de las violencias que vos puedas advertir, de violencia laboral, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, y la verdad que fue recontrabueno. Claro, interesante. En esto nos ayudó muchísimo, y quiero reconocer públicamente a la doctora Altave, Marta Altave, que era vicepresidente en ese momento de ANCA, y la verdad que nos prestó una colaboración, y todas las disertantes eran personas sumamente destacadas en el lugar donde desarrollaban sus actividades, algunas de ellas ministras del Superior Tribunal de Justicia, una de ellas de Mendoza, otra de Chubut. Bueno, la verdad que no tuvo desperdicio esta jornada, que nosotros desde diputados lo compartimos con todos los consejos deliberantes de toda la provincia. Y lo hicimos con un sistema online, obviamente, porque estábamos en plena pandemia, seguimos en pandemia, pero en aquel momento todavía era mucho más rigurosa. Entonces hicimos con poca presencialidad en el recinto, pero con mucha presencialidad virtual. Y la verdad que ha sido de una experiencia fantástica. Pero es un aprendizaje, es un aprendizaje. Seguro, y creo que de todo... Que tenemos que comenzar, repito, en nuestra casa. Cada uno en nuestra casa, enseñando a nuestro hijo. Ahora yo te pregunto, a vos, dado tu cantidad de años en la política, ¿por qué crees que al poder político todo, legislatura, Estado, todo, le cuesta tanto el tema paridad? ¿Vos crees que es un problema de machismo, de mover muchas estructuras? Pero le cuesta. Yo me he peleado con Ricardo Colombia por ese tema, Camila, debe ser en el micrófono, pero... Existen distintas miradas. Y en esto, por supuesto, que no hay que descalificar ninguna. Y no me estoy refiriendo a nadie en particular. Sí. Hay dirigentes políticos o actores de la vida política que por allí reflexionan, o en privado te lo dicen, los lugares se ganan participando. Otros te dicen, la paridad le limita a las mujeres, porque del momento que es uno y uno, por allí vos tenés posibilidad de tener toda una lista de mujeres. Y también la estás limitando por el otro, digamos, en el afán de darle una seguridad, le estás limitando por el otro. Pero creo que estas son cuestiones que se van zanjando con el tiempo y que van desapareciendo de la agenda política. Mira, yo en función de esto que estamos hablando de la paridad de género, estoy haciendo un estudio interesante con el Departamento Personal de Diputados, que encabeza allí el contador Matías Simón, con todo su equipo, para ver cómo estamos en las cuestiones, no solamente de paridad respecto de jefes de departamento, varones y mujeres, en cantidad de empleados de la Cámara, varones y mujeres, los segmentos etarios que tenemos, quienes se van a jubilar dentro de un tiempo relativamente breve, cuál es el segmento etario de quienes están en el medio, la mayor cantidad del personal. O sea, yo también, digamos, en función de todo esto que hablamos, empiezo a mirar cómo venimos nosotros equilibradamente o no, como para ir corrigiendo, si es que no estamos a la altura, corrigiendo esta injusticia que por allí puede llegar a ocurrir. La verdad que debo confesarte que estamos en ese sentido muy bien, muy bien. Las mujeres ganan lo mismo, a ver, un diputado, ¿ganan lo mismo que una diputada? Absolutamente. ¿Tienen el mismo sueldo? Absolutamente. Y los dependientes de la Cámara, varones y mujeres, ganan exactamente por la tarea que realizan, por la categoría que están. Eso no era así, ¿no? Y, bueno, la verdad que nosotros corregimos mucho. Yo en estos años que llevo de presidente, acompañado de una mesa directiva... Yo no me acuerdo de mucho tiempo atrás que no era igual. Hemos corregido mucho y también hemos aprovechado, en el buen sentido de la palabra, que mucha gente se fue jubilando. Y fue renovándose. Y en la renovación nosotros allí sí tratamos de poner... Ahí entró de mejor categoría. Y en esto, digamos, en la jefatura, sobre todo desde los departamentos, tratamos de entender en función del manual de funciones qué perfil de personas necesitamos para estar al frente de eso. No es antojadiza, no es partidaria, no tiene que ver con correligionario de nadie, sino tratamos de ir apuntando a quienes trabajan ya en la Cámara y que tengan un perfil que nosotros entendemos que estaría en condiciones de llevar adelante la transformación que nosotros estamos haciendo en diputados. Nosotros estamos trabajando muchísimo, María Mercedes, muchísimo, repito, pero con datos estadísticos. Yo soy un hombre de la Cámara. Independientemente de que hoy soy presidente de la Cámara, yo siempre le digo a todos, yo soy empleado hace 29 años de la Cámara de Diputados. Yo soy empleado de planta permanente de la Cámara de Diputados. Por ende, conozco a quienes ya se jubilaron o a quienes se están por jubilar. Y conozco de adentro, conozco la problemática, conozco desde la condición de trabajador de la Cámara, no de presidente, y en función de eso, obviamente, ayornándonos a las realidades que hoy vamos teniendo en un mundo cada vez más dinámico, generar cosas que prestigien a la institución en una actividad política que está tan desprestigiada hoy por la gente. Cuando la situación del país está mal, la gente naturalmente se enoja con la política y con los políticos. Cuando la política no le resuelve los problemas que la gente tiene cada día, la gente naturalmente entiende, primero como un fracaso de la política, pero además eso siente como que no le resuelve nada. Es más, hay quizás para algunas personas que la política termina siendo un contrapeso para su vida cotidiana. ¿Tanto para el legislativo como para... Sin duda, sin duda que sí. Son instituciones que no están bien prestigiadas, el Poder Legislativo en general, en la Argentina al menos, no está prestigiada. Y la parte de la gente que dice en el país es esto. Gracias. 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 Ahora sí lo querés desprestigia. Y corrupto, chorro, ¿viste? Por supuesto, tengo familia. Pero te repito, yo vivo con mucha tranquilidad. Por supuesto, tengo familia, que no es fácil. Algunos que por allí hasta se colocan en una posición de una persecución periodística. Y bueno, hay que entender, hay que entender. Yo trato de entender y, digamos, ya con algunos años en esto... Es como que me he llevado. Los que te atacan en cualquier... No son muchos, felizmente. Bueno, tienen un... Casi de carácter obsesivo, te diría. Obsesivo. ¿Tienen intencionalidad? ¿Hay una intencionalidad política detrás? Sin duda. ¿Alguien seguramente lo debe motivar? Periodista, dijo. Sí. Pero habló del periodismo también. No, no, no digo el periodismo en general. Digo alguna persona en particular. ¿Estos tienen intencionalidad política o...? Sí, seguramente, seguramente. Pero repito, por eso la actividad política no es sencilla. No es fácil la tarea política. A veces se mira con una mirada muy rápida. Pero para esto, digamos, hay que tener ganas de estar todos los días en esto, levantarse todas las mañanas como para desarrollar una actividad que, repito, no siempre está bien ponderada. Hay otra actividad que está mucho mejor ponderada que esta. No, y uno está muy expuesto también en esto. Y yo, esta mañana, haciendo el pase que hago con Chipa, López y Moni, hablamos un poco de esto, de una cantidad de, de una división social cada vez más fuerte, de un odio entre situaciones, entre pañuelos verdes y celestes, entre esto, entre aquello. Sí, la famosa grieta. Esta famosa grieta que cada vez es peor. Yo veo odio entre el periodismo, por ejemplo, ¿viste? Contaba el caso de Canosa y la negra Bernacci esta mañana, que se basurean, bastardean. Hay como una sociedad muy crispada. Hay, como te digo, hay una... Mucha crispación, hay mucho odio. En la calle no estás más. La sociedad tiene un sentido de frustración. Tiene sentido de frustración. Vos te levantás a la mañana todos los días para ir a laburar, 6 de la mañana, y llegó el día 14 y no tenés recursos para continuar. Sí, o la plata no te alcanza. A eso me refiero, o sea, la plata no te alcanza, no te rinde. En un país complejo, un país difícil, con una inflación realmente asombrosa. Algunos que perdieron su trabajo, otros que aún lo tienen, pero que les preocupa que puedan llegar a perderlo. Entonces, hay un cuadro, un marco, un caldo de cultivo propio para que haya enojos. Pero a eso, digamos, los que estamos con responsabilidad institucional, tenemos que tratar de entender lo que está pasando y actuar en consecuencia. Así, por allí uno tenga que decir algo que no es políticamente correcto. Porque también la sociedad va cambiando y va exigiendo de sus dirigentes políticos no hay respuestas. Sí. Y cada vez va a exigir más. Sin duda. Y bienvenido sea. De la política y de la justicia. Y bienvenido sea. Y de la justicia también. En general, digamos, vivir en una vida, en una sociedad con sentido democrático. Yo siempre digo, el vivir en democracia es una tarea de la pelea cotidiana. Porque nosotros venimos, cuando aparece la humanidad viviendo en conjunto, es como que venimos de tribus. Y en las tribus mandaba uno solo. Y hasta que apareció el sentido democrático. Cuando aparece la democracia en el mundo, esto hay que trabajarlo todos los días. No es que la democracia ya está ahí. No hay que trabajar todos los días. Hay que trabajar porque tenemos que sostener algo que en el origen no era lo propio. Y este es un trabajo que hay que hacerlo todos los días. Recién hablaba con Ricardo Colombia en la asunción a su presidencia. Y me hablaba de la boleta única pero de papel. ¿Qué opinás de esto? ¿Vos crees que es interesante tocar este tema después de casi 50 boletas como la última? Sí, sin duda que sí. ¿Sos partidario de hacer una boleta única? No, yo lo que digo es, nosotros estamos dentro del espacio nuestro, el espacio político nuestro, dentro de Eli. Estamos estudiando distintas cuestiones, distintos modelos para poder plantear algunos de ellos, que nosotros entendamos que es el más viable para facilitarle a la sociedad el día de votación. A nosotros nos parecía interesante, digo, a los de Eli, plantearlo el año pasado, en el 2020, en el 2021, perdón, pero después, bueno, apareció la, en el 2020 era, perdón, en el 2020 apareció la pandemia, no nos pareció que pudiéramos estar ocupándonos de esa cuestión existiendo un tema de tamaña gravedad en la cuestión sanitaria. El año pasado era imposible discutir porque teníamos turnos electorales donde vos querés tocar el código electoral provincial en un año electoral, todo el mundo se pregunta a quién le estará beneficiando esto que se está resolviendo. Entonces, este año sí nos parece interesante poder comenzar, primero entre los partidos, que tenemos representación legislativa y quienes no tienen representación legislativa, empezar a conversar respecto de cuáles son los cambios que nosotros creemos que debemos hacer en la provincia. E incluso quizás no podamos, si es que resolvemos avanzar en algunas cuestiones, en alguna modificación, quizás no se pueda aplicar el mismo criterio en toda la provincia porque existen realidades distintas. Entonces, quizás podamos hacerlo por etapa, quizás podamos hacer en algunas localidades al principio, y mantener un sistema como el que tenemos en algún otro. O sea, la boleta única es una posibilidad, la boleta electrónica es otra. O sea, tenemos distintas posibilidades, no hay una sola. ¿A quién beneficia la cantidad de boletas que hay cuando un cuarto oscuro, que obviamente complica la vida de la gente? Particularmente, digamos, como en corriente, tenemos 50 y pico partidos políticos, todo el mundo quiere de alguna manera reflejar qué representan términos electorales. Eso te iba a preguntar, en la cantidad de votos. Pero eso, ¿la boleta única electrónica no se va a ver reflejado? Sí, 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 hay métodos. No electrónica en la boleta de papel, sí. En la boleta de papel. Y en la única también existe la... Perdón, también en la electrónica podés marcar. También podés marcar. Tiene ahí porque está ahí con el partido al que representa. Sí. Pero bueno, son los cambios que siempre todos los cambios traen aparejado temor. Hay algunos que te dicen, si con este sistema siempre ganamos las elecciones, ¿para qué cambiarlas? Claro. Entonces también tenés que luchar contra eso. Te digo porque en mi partido pasa eso, ¿eh? Yo lo converso con los apoderados de mi partido y cada vez que le digo, che... Bueno, Pedro Brayal Pocar, de hecho, nos dijo que no está de acuerdo con eso. Por eso te digo, hay otro... Y dentro de mi partido yo tengo gente que me dice, ¿para qué querés cambiar? Si en definitiva es una vez que le pedí el sacrificio a la gente que entra al cuarto oscuro y es los cinco minutos que está allí... No, pero llega un momento, Casani, que la cantidad de boletas te apabulla. María Mercedes... A uno mismo que va con la definición del voto, lo apabulla la cantidad de... Yo suelo estar en el detalle del diseño del modelo de boletas de mi partido. No soy el que lo hago. Estoy acompañando siempre, mirando. Cuando yo entré a votar en las legislativas el año pasado, entré al cuarto oscuro y mi respuesta para mí fue, ¡wey! Sí, sí. Porque era una U de boletas. Es terrible, sí, sí. Yo decía, ¿dónde está la mía? ¿Dónde está la boleta de mi partido? De tu partido, no, sí. Yo que había estado en el diseño junto con otro... Te perdiste. No, 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 no la podía encontrar. Imagínate para un ciudadano que le gusta de última algún candidato pero no sabe ni a qué partido representa. Bien. Y vos tenés que el año pasado tuvimos cincuenta y pico de boletas... Impresionante. ...y dos candidatos a gobernadores. Así es. La última versión... Rebovino porque es importante. ¿Me explica brevemente cómo es el procedimiento de la denuncia online? Ahora, con esta que aprobamos ayer, queda habilitado que no hace falta que la persona que quiera erradicar una denuncia tenga que ir... De violencia. De violencia. Que vaya a una comisaría. Porque a veces va a algún lugar donde la atiende... Sí, por ahí la atiende un hombre, una mujer. Entonces ahora, digamos, se habilita... Esto fue un proyecto que se originó en el Senado, que nosotros lo que le hicimos ayer fue dar la medida de sanción y convertirlo en ley de manera tal que... O sea que ya es ley. Contanos detalle... Cuando se promulgue y se publique en el partido oficial. ¿Volvió al Senado? Claro. Sí, sí, una pequeña modificación, pero aún así, aún así, después queda la promulgación. Yo me siento, después que me pegaron, entro a una página de la policía. Formula la denuncia y eso va directamente al ámbito del Poder Judicial. Y se inicia la denuncia. O sea que ya evita el trámite de... El personal, el ir, la violencia, esa que a veces anímica... Genera a... Sí, sí, sí. Y a partir de allí se pone, digamos, en funcionamiento el mecanismo judicial. Podrá entrar también por el teléfono, ¿no? Al mecanismo de la página, me imagino. Nosotros, de acuerdo a los relatos que recibimos, diputados, es decir, también evitar esa oportunidad con la comisaría, que a veces te toman el... Que todavía no está todo aceitado. Y eso, sobre todo, se nota también en el interior. En el interior todavía, digamos, y en algunos lugares donde... Sí, le cuesta mucho todavía. Cuesta demasiado. Cuando la comunidad más pequeña, peor todo. Sí, sí, me imagino. ¿El presidente de la Cámara de Diputados no puede integrar comisiones? Me pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo? El presidente... Ah, sí, sí. Podría, podría. Podría. ¿Vos no integrás ninguna? No, 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 no integrás ninguna. ¿Por qué no querés...? Porque mi tarea que me impuse es coordinar. Yo trato de coordinar en muchos proyectos que, por allí entre oficialismo y oposición, pudiésemos nosotros interactuar como para que en las comisiones se trabaje con un criterio amplio y que, en la medida que se pueda, exista la menor cantidad de despachos posible. Si es posible uno solo, sale por unanimidad. Y si no, tratar de encontrar espacios como para que, en muchos casos, se puedan aportar otras ideas u otros criterios y tratar de coordinar, digamos, esa actividad. Espera, me piden acá algunas personas de distintos colectivos, si una vez que está, podés dar una conferencia de prensa explicando los mecanismos. Sí, por supuesto. Si alguien puede dar, porque es muy importante y me piden que te lo transmita. Sí, por favor. Ahora, si tenés el teléfono, me lo pasás y yo me comunico. Porque ellas quieren, lo que pretenden es que, es una forma de que no se revictimize nuevamente la víctima, que va muchas veces golpeada a este tema. Nosotros, el año pasado, desde la presidencia de la Cámara, desarrollamos un programa que se llamó Diálogo por Corrientes. Y entre las cuestiones que estaban, digamos, en la mesa de trabajo, tenía que ver el tema de los colectivos y, fundamentalmente, el tema de la violencia. Y trabajamos mucho ese tema. De verdad, trabajamos mucho. A mí, en lo personal, me sirvió muchísimo poder sentarme a escuchar, a trabajar, a conocer de cerca la problemática. Porque una cosa que te la cuenten y otra cosa es sentarte para escuchar y entender de qué se trata. Sí, sí. Así que sí, cómo no. Es complicado esto. Bueno, ¿alguna pregunta más para el...? No, ya estamos sobre la hora. ¿Estamos sobre la hora? ¿Y estabas sentado arriba del reloj? Claro. Escuchame, estamos sobre la hora. Bueno, ¿alguna otra novedad? ¿Alguna...? No, la verdad que estamos trabajando, estamos trabajando muy bien en la Cámara, con unos actores que el recambio se operó el año pasado. ¿Cómo trabajan las mujeres, Legila? ¿Cómo? ¿Cómo trabajan? Muy bien, muy bien. ¿Son competitivas con los tiempos o no? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. ¿Le pelean? Pero, por supuesto, sí, 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 sí. Y de todos los partidos, de todos los partidos. Nosotros tenemos legisladoras que son diputadas, que son en el recinto y en las comisiones. Me encanta. Es para sentarte a escucharlas con atención. ¿Tiene alguna opinión informada respecto a esta conformación, por sobre otras? No, 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 en cada recambio, estamos hablando de diputados, no, en cada recambio vienen, digamos, en algunas circunstancias nuevos actores que traen aparejado, muchos de ellos, un aire fresco, algunos que vienen después de ser intendentes, otros que vienen después de ser concejales, y todo eso, la verdad, que le da una dinámica muy particular a la actividad legislativa. Gracias, Perucho. Gracias a ustedes por la invitación.